Se trata del proyecto de fortalecimiento de la salud con el modelo de atención integral y su enfoque familiar comunitario intercultural para romper barreras y aumentar el acceso de las personas de nacionalidades y pueblos a la salud. Estamos trabajando hace 18 años en este proyecto y hace 7 aquí en El Cachi con nuestro grupo de sanadores. Se basa en el fortalecimiento de la medicina ancestral y su articulación con el Ministerio de Salud Pública para que no se pierda esta tradición en las nuevas generaciones. ¿Y qué es lo que quiere el proyecto? Fortalecer y fomentar que la medicina ancestral tradicional vuelva a resurgir. La legitimación se cimenta en un código de ética para los participantes de la medicina ancestral que tenga coherencia entre su accionar y su vida personal sin antecedentes de malas prácticas. Tenemos un total de 18 en el día, en la noche de hoy se está haciendo el proceso en el centro de salud número uno donde hay 8 personas más, hombres y mujeres de sabiduría, que conformarían un total de 26 personas. Entre los hombres y mujeres de sabiduría hay sanadores, hierbateros y parteras, entre ellas la más longeva de 99 años de edad, quienes fueron certificados con la participación comunitaria encargada de legitimar a los practicantes de la medicina ancestral. Ya que por herencia, pues muchos hermanos vinieron con ese linaje de sanadores. No vamos a olvidar nunca más de nuestros saberes, de nuestra medicina ancestral tradicional. Estas prácticas son el conjunto de conocimientos usados para el mantenimiento de la salud física, espiritual y mental que necesitan de mayor apoyo e impulso en las comunidades. Constitucionalmente, pues nos está favoreciendo, pero a la práctica todavía hay mucho trabajo que hacer. Posteriormente se conformará un consejo de sabios integrado por personas de mayor experiencia encargados de entregar las certificaciones y credenciales a quienes fueron legitimados.